Pero como buen cubano soy un charlatán del carajo. Y bueno, vamos a enterarnos un poco de todo esto y a contraer el compromiso de cooperar con el antista cubano e ir a ver la película, e ir al festival y comisión de embullo y aplaudir y eso para que los doy de cualquier cosa no se le vaya a ocurrir meter mano. Tú sabes que aquí les gusta madrugarnos a quien te dije. Y bueno, sin perder más tiempo, vamos a traer, dame el favor, tú puedes ponerme la cortinita del enfoque de hoy para poner al hilo o es mucho pedirte. Muchas gracias. Adelante, el enfoque de hoy con Lilo Pilaplana. Lilo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Oye, bueno, pues nada, contento. Hacía rato que yo estaba loquito por dar la noticia, pero no podía. Entonces, imagínate, contento de que una vez más emprendas el camino de participar jamás en el festival de la aldea. Es imposible que tú andes por ahí regado por el mundo y entonces la aldea se haga un festival de cine y tu obra no se presente. Además, una obra como esta. Ahora, Lilo, lo primero que pienso que que el que se pueda preguntar, la película se llama Plantadas. Ese es el título, ¿verdad? Sí, estuve valorando colocar otros títulos, Andrés, pero al final yo decía, van a decir Mujeres en cautiverio, 1960. Ah, la película de las plantadas. Entonces, al final iba a ser la película de las plantadas, pues mejor poner las plantadas y ya me quitaba el problema de la gente preguntar y es más, granos plantados, plantadas. Ahí pueden ver lo que sería el folleto, el afiche, como le llamamos en cubano. Es una palabra francesa, no sé de dónde carajo los cubanos sacamos la palabra, pero bueno, el afiche de la película, ahí la tienen. O el cartel de la película. O el cartel de la película. Lilo, antes de entrar en argumento, ¿quiénes son las estrellas de la película? Aparte que las estrellas son las plantadas verdaderas, eso está claro. Pero bueno, en tu obra, ¿quiénes son los personajes protagonistas? Bueno, hay muchos protagonistas. ¿En qué sentido? Hay tres fundamentales. Son Alina Robert, Rachel Bajori, Claudia Thomas. También está Juliet Cruz. Está Amarilis Núñez. Está Mila Vilaplana. Está también actrices muy conocidas como Vivian Ruiz, Larisa Vega, Lili Sentería. Y en la parte masculina tenemos actuaciones especiales. Y actores como Daniel Romero. Está también Fran Egusquiza, Bancán, Ariel Texidó. Y actuciones especiales como Gilberto Correyes. También está Boncó, Adrián Mas. Que ya tienen intervención especial en la película. ¿Qué otros actores hay? Y pues está, que recuerde así, son muchos que participan. Aislin Zamora, Olimpia de Armas, Laura Alemán. En fin, Juanita Baró. Juanita Baró que fue por muchos años. ¿Cómo no? La negra, el rostro de la negra hermosa del cine cubano. Está también, déjame ver si no se escapa nadie. ¿Cómo? Perdóname, no tiene nada que ver con... Bueno, no tiene nada que ver con la película, no. Tiene todo que ver con la película. Tú no tienes idea, el solás que yo encuentro, cuando tú en vez de decir la afrocubana, dices la negra... Coño, chico. ¿Hay que hablar español o qué? En Cuba, el negro es negro, el gordo es gordo, el calvo es calvo, el perú es pelú. O sea... A mí cambiarme el nombre no me cambia el apartamento. No, para nada. A mí me decían el pelú, me decían ofendos, me decían el pelo largo, me decían el pelú, me decían también. Ahora me decían el gordo. Sí, dime tú. Dentro de poco te dirán el viejo, igual que a mí. Por ejemplo, yo tomo una linda relación con Juan Túnez, con mi negro, o el negro Boncó. Son mis negros, tú eres mis negros. Es normal. Eso no se veía, jamás se vio como una humillación ni como nada feo. Al contrario, oye, negro, mi negro, eso era bonito, era parte de tu sangre. Y lo más simpático es que hay blancos que se dicen negros entre ellos. Yo conozco un tipo que le dice negro a todo el mundo. Entonces, bueno, mira. Mira, cuando dice la muerte del gato, ese cuento que tú conoces, esa historia, el personaje que interpreta lo que yo hice en Cuba, yo escogí un actor negro que es Básvaro Marín. Básvaro Marín, que es el personaje de Camilo, que le puse el nombre por mi hijo, era lo que me pasó a mí en La Habana. O sea, no sé si alguno me lo ha dicho, pero Básvaro Marín me interpretó a mí. Sí. El arte es infinita, el arte es infinita, no se ciñe a grupos étnicos ni mucho menos. Lilo, es un comentario aparte. Yo decía, no tiene nada que ver, no, tiene todo que ver porque las plantadas también estuvieron contra el secuestro por parte de Castro del problema racial que iba mucho más allá de negro y blanco. Iba de quitarnos el acceso al poder y la riqueza y ridiculizarnos y tratarnos peor que a los demás cuando caíamos en sus manos. Ahí sí hay racismo de verdad. Pero bueno, ya nos dijiste un poco los que participan, los protagonistas. Ahora, esta película, si yo no me equivoco, viene la idea o te la sugieren o a ti se te ocurre o ambas inclusives a partir de la película Plantados, que fue la primera. Esta sería, como decir, el resultado para, en cierta manera, hacer justicia y contar esta historia porque si la de los plantados no se conoce en Cuba, la de las plantadas se conoce menos o me equivoco. Fue una historia muy linda. ¿En qué sentido? Yo, estábamos una vez hablando con Reynos Rodríguez, un incansable luchador antijerista, anticomunista, y Reynos se me acerque y me dice, Lilo, si los plantados tienen su película, las plantadas deben tener su película también. Y le dije, bueno, una película para hacerla, necesitas recursos, ¿con qué cuentas tú para hacer una película? Y él me dijo, con la moral del exilio, yo voy a conseguir a ver cómo hago, cómo podemos lograr hacer esta película. y desde ese día, esto fue hace dos años, se puso a hacer eventos, a hablar con las organizaciones del exilio, a hablar con empresarios, con políticos, se me está apagando la batería y no sé por qué, porque está conectado. Espérate, discúlpame, discúlpame, ya algo pasó aquí. No quiero que se me apague el medio del programa. Discúlpame, Andrés. Me marca batería. Sí, por favor, me intención o algo. Andrés, entonces te decía que empezó a buscar los recursos y logramos conseguir por lo menos es parte de efectivo y también el apoyo de muchas personas. Por ejemplo, América TV, por eso me va a ser feliz o Carlos González, me consiguieron, me dio un estudio para mí. La alimentación la puso Casa Marín, amigos empresarios como Miguel Grillo Morales, como Rubén, como Orquídea de Santo Medical Center, como los esposos de la Peña que tiene su fundación, como también Santiago Álvarez, patriotas, empresarios, empezaron a donar para hacer la película y también personas del común en un go-founding y eventos, hacíamos un evento en el Gallegazo, aquí y allá y empezamos. Incluso un día Gilberto y Correyes pone el hilo de esta máquina de coser de época y aparecieron como tres máquinas de coser para hacer la película. Entonces fuimos y buscamos la máquina de coser para ambientar, para conseguir no solamente digamos recursos de dinero, sino también recursos toro loco, nos llevó alimentación, Julián nos prestó una finca, mi amigo Eduardo Reyes me prestó su finca, en fin. Un día estaba parado en Home Depot y Julián me dijo ¿en qué te puedo ayudar? Le dije ¿tú qué haces? Soy mecánico, Carlos Sedeño se llama y Carlos me dijo ¿qué necesites? Algar un camión que tengo varado ahí hace un tiempo hace falta hacer un arreglo y lo pintó, lo arregló, en fin, el apoyo de tanta gente fue algo realmente muy, muy, muy bonito para lograr el fin plantadas. Oye, sí, y hay muchas maneras de ayudar y lo importante es que comprenda el espectador, los amigos que nos ven todas las noches que más allá de lo que parece el hastío que tiene nuestra comunidad que a veces parece abúlica, también la han engañado, le han pasado el cepillo por gusto mil veces, ahora sí tumbamos a Fidel hoy y no pasa nada, hay que entender todas las campanas, pero así todo, cada vez que hay algo clave, oye, la gente dice vamos a dejar la desilusión para mañana y vamos a cooperar con este proyecto porque también te cooperaron en el proyecto de Plantados en la primera película. Sí, Plantados lo hizo Leopoldo, Freddy Pujar puso todo el capital porque es un empresario súper exitoso que tiene un tío expreso político y gracias a Ángel Defane en Néstoría Rodríguez llegué a él, él llevaba 20 años y entonces la película y muchos artistas tenían miedo meterse en el problema, pero me pasan cosas, el otro estadio ha sido un mercado y un señor se va a hacer un muchacho, joven, recién llegado de Cuba evidentemente y me dice ¿cuándo se va a quedar aquello? ¿les algún día va a acabarse? y menos si en el 61 los mercenarios no pudieron ir con el mercenario y no los de Valleco, los de Valleco chino, no son brigadistas, eran cubanos que entraron a defender la patria, a rescatarla del comunismo para que no pasara esto que está pasando hoy en día porque mercenarios los que iban en el Granma que hicieron una invasión que ahí estaba el Che Guevara que iba a fusilar cubanos, un extranjero fusilando cubanos, entonces eso fue una invasión, lo de Valleco chino fue una expedición, porque eran cubanos que querían rescatar la patria, es que el lenguaje no lo han secuestrado, claro, claro, pero hemos perdido la oportunidad con muchas películas para poner en claro que la campaña de esa alfanteación fue una estrategia castrista y que puso en riesgo vida de jóvenes, los mandó un campo un campo en conflicto, o sea, hay muchas maneras de ver la historia de Cuba y ellos se han apropiado de la historia, los bandidos, ¿cuál bandido? Eran alzados, muchos eran miembros del ejército rebelde que se desencantaron por la reacción de Castro, eso se ve en la película, eso se ve en la película, como estas mujeres lucharon contra Batista por rescatar el hilo democrático de Cuba y luego se dan cuenta que evidentemente Fidel lo estaba traicionando y así es por eso que empiezan a luchar nuevamente, eso lo vamos a ver en plantada que es otra, algo que no se ve en plantado, son dos películas totalmente distintas. Ok, ahí a esa pregunta iba, es decir, el hecho que el nombre cambie por una vocal, es decir, el género, menos mal que no caíste en la trampa de plantades, plantadis y plantadix, no me fastidie, pero bueno, aparte de una vocal de diferencia, hay un hilo conductual también que es diferente como tú me dices, porque es a partir de la experiencia de una mujer que se revela contra el asalto a la democracia en el 52, pero después comprende que lo que ella pensaba, estoy parafraseándote, que lo que ella pensaba que iba a solucionar el problema, lo que hizo fue traer un problema de verdad mucho más grande que todavía no se ha solucionado, es más o menos así que va la película. Plantados se manejaban dos tiempos, era la actualidad en Miami y el pasado de las cárceles en Cuba. Plantadas son tres mujeres protagonistas, tres mujeres de diferentes, una es una estudiante universitaria, otra es una, digamos, líder sindical y la otra, llamémosle, una campesina cubana. Las tres han luchado de diferentes maneras contra Batista y las tres por una misma razón se desilusionan del sistema comunista y las tres comienzan a luchar nuevamente contra la dictadura. Contra la naciente dictadura se dan cuenta que Castro estaba vendiendo la revolución que estaban haciendo por el que atrás de la democracia, pues entonces se dan cuenta que se estaba vendiendo al comunismo internacional, que esto no es por lo que ya lucharon y empiezan entonces nuevamente las tres por sus caminos distintos a luchar y caen las tres en prisión y se van entrelazando sus historias, esas plantadas. Ok, ahora, oye, qué contento me has puesto con Juanita Baró porque tú sabes que yo con su marido ahora hablo un poco menos pero normalmente intercambiamos por Facebook pero yo no los conozco a ellos personalmente. Todo es a través de las redes y discusiones y cosas pero mira mira que es interesante. Ella es una militar una militar castrita sedición de Oliva y por eso ella se admira esto. Lo que me ha complicado. Oye, el actor, la actriz buena hace cualquier papel. Se desdobla. Una gran actriz muy divertida, Juanita, es muy chévere trabajar con ella. Fue una linda experiencia. Oye, ¿hay algo que en lo que la película se ha hecho? ¿Hay algo, alguien, algún comentario desde dentro de Cuba? Desde, bueno, ahorita aquí hay más gente que en Cuba, pero bueno, desde, sí, sí, yo estoy por sentirme más seguro en La Habana que en la calle 8. Es tan seguroso que da el pecho ahí, con restaurantes y todo, con restaurantes y todo. Oye, ¿te ha llegado algún feedback negativo, gente como, oye, pero eso no es así? O clarias o no. A veces hay personas, vamos a estar claros, Lilo, como tú mismo decías, ellos nos han robado hasta la retórica y la narrativa. Hay muchos cubanos, buenas personas, que no sabiendo otra cosa, piensa en lo que hoy hay allá y se da cuenta que está muy jodido, dice esto es una basura, pero no por eso está dispuesto a abrazarte a ti y a mí, porque sigue pensando que, bueno, esto es una basura que me traicionó, pero era bueno, Fidel se corrompió por el... No llegan a entender la esencia de una dictadura y piensan que la revolución tuvo un momento bueno y toda esa tontería. Muchas de esas personas no son malas personas, están desinformadas. ¿Alguien de este tipo o Claria o lo que fuera te ha escrito, te ha mandado y eso no es así, eso es mentira, trabajas para sí, haces algo de esto o no? Eso constantemente, eso pasa, pero es normal. Incluso personas que aparentemente cineastas sin obras, resentidos, gente que no se les da, que andan por acá, unos que saben pasar por intelectuales que hablan con palabras rebuscadas y otros claros y evidentes que empezaron, ellos esperan que saquen la película para atacarla o la atacan sin haber leído el guión. Sí, exacto. Pero a mí pasó una cosa muy linda con Plantado. Esteban Rodríguez un día me dijo, Esteban Rodríguez, un muchacho de San Isidro que estuvo en ese momento, él estaba allá y levantó las gorras, él se apuso a Michael Osombo, a estos jóvenes que están presos en este momento, a Luis Manuel, y cuando estaba acá me dijo, tú no sabes lo importante que para mí fue plantado. Cuando yo caí preso, el 11 de... cuando yo me he preso, yo me acordaba de Plantados y decía, si esos hombres soportaron la celda de castigo y demás y si están a la morra, yo tengo que aguantar igual. Entonces, sirvió de... a las nuevas generaciones le sirvió de ejemplo Plantados y que Plantados sale en el momento igual que... sale en el momento igual que se... provoca lo del 11 de julio en Cuba. O sea que muchos jóvenes me dijeron, salimos a la calle inspirados en Plantados y qué honor para uno saber que... que con el arte emitimos un mensaje, el pueblo cubano se informa, conoce de lo que está de la historia de Cuba y conociendo esa historia, pues entonces salen a reclamar sus derechos. Igual términos Plantados con la película Plantados se volvió a tomar vigencia el tema Estoy plantado mujeres que ahora están plantadas que entran en huelga de hambre que están como las hermanas Garrido como... a mí se me escaman mucho los nombres pero sé que están presas que están ahí porque el régimen no ha cambiado el régimen es el mismo han cambiado las víctimas han cambiado los carceleros por forma de la edad pero el régimen es el mismo régimen son las mismas víctimas el pueblo cubano víctimas los que se revelan creo que que el mundo frente a esas películas y la responsabilidad es divulgarla nosotros divulgarla para que el mundo se entere de lo que pasa en Cuba que salen hablando de las negras las damas blancas Berta Soler el esposo que también es negro Moya salen a la calle a manifestarse y les caen a golpe ponemos los carteles para esconder impunemente la golpiza que le dan los paramilitares del régimen entonces sigue pasando en Cuba estas golpizas siguen las torturas José Daniel desapareció en hacerle castigo no es que pasó en los 60 es que sigue pasando actualmente y esa es la denuncia que derechos humanos que los cómplices de la dictadura los que andan por ahí bloquean lo que entran en estas películas los festivales digan mira esto es una cosa esto es una gran verdad esto está pasando en la isla esto pasó y sigue pasando entonces creo que la película es necesaria es imprescindible hacer un cine comprometido con nuestra realidad yo vengo a hacer El Capo en Colombia y para mí es un orgullo hacer El Capo que el páramo me lleva a Colombia a dirigir la cuarta temporada de El Capo para mí es un orgullo como cineasta como realizador pero yo no puedo seguir feliz haciendo obras por el mundo y mi país no tenemos como dice Juan Manuel Cabo no tenemos país no tenemos respaldo si Spidey le da la gana de sacar la película plantado como lo hizo del festival de Cannes me imagino por el encargo de la dictadura porque él va allá a estrenar bufanda al festival de cine por no decir otras cosas que van a hacer allá entonces tienen un compromiso con la dictadura y sacan la película de aquí y la sacan de allá o Netflix que dijo que plantados no era una película que le interesara a Netflix y le interesa la mentira de la red avispa exactamente entonces ¿por qué? porque no tenemos un país que nos respalde y porque el país lo que hace es bloquearnos y buscar a sus cómplices a todos estos descarados que andan por ahí que les gusta ir a La Habana al festival y que les gusta el caso de esos cineastas ahí en Canadá cubanos que son editores y este tipo de cosas que van allá y son juradictos por aquí y van a ir por allá entonces después hablan mal de la película le falta esto le falta lo otro entonces estas cosas están pasando y es muy desagradable que siga pasando y un día esto tiene que florecer y creo que el berro de plantados en el festival de cine tiene ahora repercusiones porque ya no está el canadiense que era el presidente de eso que era un izquierdoso descontrolado ahora cambiaron la directiva nos acentraron en el festival y hay otras películas cubanas en el festival cubanas del exilio estoy muy feliz con que estén esas películas que se muestren en el cine del exilio que no se hace con todos los recursos que tiene el ICAI que tiene un país pero cada plano que se hace que tenemos que hacer es sangriado es de verdad duro y estamos compitiendo con calidad las obras que están en el festival todas son de calidad y he estado viendo los trailers y estoy orgulloso del cine cubano del exilio hasta donde se va a estar también en el festival de Miami una bueno no es una película de ficción el caso Padilla el caso Padilla hay películas más de otros realizadores cubanos me parece súper chévere que estén que compita que vean su obra en el festival la gente del patio además además valiente valiente porque yo fíjate para mí es un reto yo mañana tengo hablando Luis Pardo porque quiero entrevistar a alguien sobre Padilla pero alguien que no arrastre nuestros demonios yo lo viví en persona aunque era más joven que Padilla pero era prácticamente mi generación a mí el 68 me marcó para toda la vida por muchas cosas el 71 pues más todavía entonces quiero buscar a alguien un poquito más joven para ver cuán vigente está y a ver si estas personas cubanas militantes pero un poco más joven tienen quizás un poco más de objetividad que yo que estoy lleno de emociones por obvios motivos yo no lo puedo ver con ojo frío porque a mí me enerva yo tuve la oportunidad de ver una parte no me preguntes cómo pero ya te imaginarás y creo por lo que sabe que las cosas que hacen hay que verlas dos y tres veces porque uno se pierde muchas cosas pero creo que es bastante valiente porque ni defiende a Padilla a ultranza ni lo tira contra la pared y pone todos los lados negativos está interesante yo creo que yo creo que estando tu película estando esa empezamos a ver un poco la luz que el festival se llene de la realidad de la comunidad más grande de esta zona la que ha hecho esta ciudad y este condado dejémonos de cuentos con todo el amor con los hermanos pero esto lo hicimos nosotros hay como cinco o seis películas con tu metraje documental eso me parece muy chévere además estoy emocionado porque mi empresa es mi esposa y la sea motero productora mi hijo Camilo que dirigió esta película conmigo que además fue el primer asistente mío a hacer el capo a Colombia estoy feliz y el fotógrafo fue José Obi Jiménez que es cubano y que se ha cogido la película para él y trabaja eso es mañana tarde noche este efecto este efecto este otro efecto estamos trabajando con producción para poder llegar a tiempo en Colombia en Dominicana y acá en Miami y es hablando con los amigos y el apoyo de este y el apoyo del otro porque te repito hacer un film lleva mucho trabajo mucho esfuerzo también te puedo adelantar que se firmaron algunas escenas clandestinas en La Habana coño que bien interesante que siempre me gusta siempre me gusta dar una una herida a los comunistas siempre entro siempre con la muerte del gato le hicimos planos adentro de Cuba con la casa va así igual con Irene en La Habana le grabamos hasta con los actores en La Habana y ahora con plantadas también hay algunas escenas dentro de Cuba que ya la verán entonces para que vean cuál fue interesante interesante Lilo arañar la pintura se llama en Cuba sí arañar la pintura morderle un huevo morderle un huevo algo de eso oye que dime cuál fue el reto más grande en plantados y cuál fue el reto más grande en plantadas vaya esta cosa que que te llevó más a resolver que tú que te paró la producto que tú dices ay Dios mío y después lograste solucionar en ambas el reto más grande en plantados fue hacer por primera vez una película grande en Miami película grande probar el equipo de hecho esa vez traje a mi fotógrafo colombiano camarógrafo colombiano eso era un reto porque era una una película con todas las de la ley y se logró se logró y implantadas el gran reto es con muy pocos recursos hacer una película y no quedar por debajo de plantados porque no tenemos ni la tercera parte de los recursos que teníamos cuando hicimos plantado pero es mi compromiso con las presas políticas es mi compromiso con Reynol con el exilio con todo el que el que aportó algo a la película que llegue al cine y salgan satisfechos de la película y que la tomen como suya y que al final y que al final hagan así y voten voten por la película y digan por lo menos el premio del público vamos a ganar plantado porque uno nunca sabe los jurados tienen preferencias y no sabemos la película está subtitulada de inglés así que pueden llevar a las personas que hable inglés son amigos estará el día 5 en el festival luego tenemos estaremos en algunos cines y luego iría a plataformas algunos eventos con la película pero ese es el recorrido que tenemos Andrés Lilo hay algunas de las plantadas que están reflejadas en la película es decir el personaje ficticio o real ¿está alguna de estas mujeres bravas viva todavía? mira tenemos entrevistamos como a 26 expresas políticas cubanas de la época de los 60 70 y luego más acá como Iliana Curra como Marisa Lugo Carmen Arias Carmen Arias creo que es decir ella las entrevistamos también porque son de los 80 los 90 son expresas mucho más acá y nos dimos cuenta que el castrismo en plazo los mismos métodos que en plazo en los 60 sigue empleándolo acá la seguridad de estado vía Marisa las torturas psicológicas las torturas reales las golpizas todo sigue igual en ellos todo es igual pero por ejemplo la primera que entrevistamos para esta película se llama se llamaba América Quesada no pudo terminar de verla fue la entrevistamos hace dos años fue la primera entrevistada y desgraciadamente murió no va a poder ver la película pero hay muchas otras que están vivas como es el caso de Alicia del Busto Andalazara Rodríguez Gloria Arbudín Gloria Solano María Cristina Oliva Martica de la Paz bueno en fin hay acordarme de todas va a ser una tarea titánica pero todas ellas Anette Escandón que fuimos hasta fuimos hasta Kate Corral a entrevistarla que me dio un testimonio desgarrador un día decía que ella le habían dado el electrochoque en la prisión y ella cargaba una toalla envuelta como si fuera su bebé y entonces la hija le dijo ¿por qué cargabas ayudándola con la memoria una toalla? sé por qué eran ustedes y un grito así eran ustedes ella cayó presa junto con el marido entonces estaban separados uno en cada cárcel tenían pocas visitas dejaron los niños afuera en fin todo todo un drama terrible y estas mujeres le le violaron sus derechos le violaron todo en el libro en el libro lo dieron todo por Cuba hay historias espelumnantes historias fuertes tan fuertes y otras como por ejemplo Sara del Toro ella era una presa política que tenía cierto nivel social y un día se van a trasladarla de cárcel y la llevan a una cárcel y era su finca la habían convertido en cárcel donde ella fue un día la dueña del lugar entonces entró como reclusa ese lugar y así otra historia de Mary Martínez que estuve leyendo yo un día fui a ver a alguien en la prisión y cuando estaba parada frente a la prisión llegó una muchacha y demás y dijo tú tienes algún preso y dice estoy esperando a mi novio para verlo pasar por última vez porque lo van a fusilar historias así muchas o la guardiana que ve a ella y le dice estamos con la menstruación y se pongas el dedo también tengo el testimonio de Caris Roque que me lo dio para leyendas del exilio un testimonio igual muy fuerte bueno Ana Lázara Rodríguez 19 años presa plantada 19 años una mujer presa tú sabes Lilo que a mí me pasó algo muy 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 especial con América Quesada que en paz descanse un día me llaman y me dicen mire yo me tomé la libertad de pedir su número en el canal 41 y que se yo y con Armando Valladares y yo voy a hacer unas comidas en mi casa se hacen unas peñas yo quisiera que usted viniera pero con una humildad del cara yo fui yo trato de ir a todo donde me invitan no siempre se puede pero bueno fui comí estuve allí con ellos que se yo y me fui de lo más bien nadie me dijo de quién se trataba ella no me hizo ningún cuento parecía como que ella llamaba a la persona que salía en televisión fíjate esto y el que tenía que haber estado orgulloso de la visita era yo que me estaba acodeando con una heroína yo me acabo de enterar de América Quesada ahora escuchándote a ti hablar nunca supe que tenía ese calibre y eso te demuestra la modestia y la humildad de esta persona América vivía cerca de un diput de aquí de la flagra exacto correcto correcto en su casa nos invitó a comida a su casa a Reynola a Pedro Ramón a mi esposa a mí y la pasamos delicioso con ella y se reía porque ella era muy seria con muchas convicciones decía ahora no se van a ir y me dejan con la comida se quedan aquí un rato a hablar conmigo con mucho cariño y de verdad qué pena que no ella había hecho incluso una maqueta de lo que era la prisión del chencho una cosa donde acalentaban los alimentos una especie de ladrillo una resistencia las camas de tres pisos y con ella aprendimos mucho también del principio porque vamos buscando también no puedo dejar de reconocer la dirección de arte también que hizo Kevin Cash y Daniel Botero un argentino y un colombiano que se involucraron con esto y armaron una cárcel no muy grande porque teníamos contado con estudios pero bastante convincente como para para que el público se siente en ese lugar Lilo la pregunta con que yo te voy a despedir ya te la podrás imaginar así que vete preparando para respondérmela tú terminaste de hacer en Colombia el capo o todavía tienes que regresar para allá estás haciendo las dos cosas ya acabamos ya he terminado ok por lo que veo tú divides esto entre tu pasión y el trabajo vamos a llamarle de alguna manera perdona la irreverencia comercial vamos a llamarle así es así a veces hay cosas comerciales que son muy buenas mucho mejores que algunas que son pretenciosamente históricas pero bueno ¿tienes más en el ambiente más cosas comerciales que hacer o en este momento estás en stand-by tranquilo reposando? en este instante estoy enfocado en terminar plantadas para crear el festival enfocado en la distribución de plantadas para esto y estoy también en la terminación del museo de la luz anticomodista en Cuba que estoy trabajando con Marcel Felipe en el Museo de la Diáspora en una gran exposición permanente que se va a hacer sobre la luz anticomodista en Cuba desde el 59 hasta la fecha que la gente entienda qué fue lo que pasó qué fue Vallecochino quiénes fueron los alzados qué fueron las prisiones y es una experiencia bastante sensorial vas a pasar por los pelotones de fusilamiento también va a haber realidades virtuales estoy trabajando en eso hace un tiempo con Marcel y quiero terminar ese proyecto por ahí me han propuesto una serie en México me han propuesto otras cosas también tengo otra película comercial escrito el guión de la que no he hablado todavía ni espero hablar por ahora es una comedia muy cubana muy de Miami con personajes muy de acá que el público reconoce pero estamos a ver si consigue un presupuesto para hacerla o unos patrocinios unos anunciantes pero está el guión ya escrito porque también una de mis de las cosas que hacer es desarrollar el cine del exilio por no dejar el legado que Miami sea Miami tiene paisajes muy lindos Miami tiene buenas locaciones Miami tiene todo el potencial para hacer un cine latino no solamente como dicen el cine en inglés excelente el cine en inglés pero también es el cine para nosotros los los hispanos que este país nos ha recibido como hijos de esta gran nación pero también es importante hacer un cine digamos en lengua en español y que y que la América Latina disfrute de estos de este cine que podamos hacer los artistas en Miami hay mucho talento en Miami hay muy buenos actores no solo cubanos cubanos colombianos venezolanos mexicanos argentinos hay un potencial muy grande y creo que que nos falta buscar el conducto para lograr una industria una industria y que la gente vaya al cine y que la gente apoye al cine y que el cine sea un negocio rentable no solamente el cine de Hollywood el cine que podamos hacer aquí en Miami y ese es uno de mis objetivos una de las cosas que voy a hacer en el tiempo que llevo acá ya lo van a hacer tres películas tres temporadas de serie con América TV de leyenda del exilio y también hemos logrado cortometrajes y demás en esos interines he ido a México a hacer una serie he ido a Colombia pero realmente sería muy bueno que no solo sea Telemundo Univision sino que haya también un cine y hacer series y tener espacios para estos actores que andan por acá y haciendo Uber o trabajando aquí o trabajando allá tengan como expresarse y buscar dónde trabajar sin tener necesidad de hablar acento neutro sino que cada cual hable en la lengua que conoce la manera que sabe decirlo porque no todos tenemos que hablar como mexicanos por supuesto hay una cosa que a mí me viene rondando la cabeza hace rato y creo que en otros programas ya en cierta medida lo hemos abordado no frontalmente existe la misión y la misión es de dinero o no y es que quede un legado que quede una historia eso está claro cada cual en su frente tú en el lenguaje cinematográfico el otro en la plástica el otro cada cual hace lo que hasta poniendo techo se puede hacer ahora no necesariamente el cine comercial fíjate por donde yo vengo no te lo voy a cobrar no necesariamente el cine comercial está reñida o reñido con la misión y si se busca un argumento que pueda entretener fíjate y al mismo tiempo entrega el mensaje que queremos quizás no con la solemnidad la luctuosidad que merece pero en un ambiente de cine comercial pero va como hace Netflix que te mete el veneno desde que empieza hasta que te levanta lo mismo pero en sentido contrario nosotros se pudiera conciliar que nuestra gente ganara dinero como tú dices se pueden dedicar a actuar y a ganar dinero y a vivir bien y al mismo tiempo nuestro mensaje pasa de una generación a otra oye a todo el mundo le gusta una película de espigas tú sabes en esta historia entre la junta de la bala ladrona racista y asesina y su diferendo con los Estados Unidos pero en especial su diferendo con nosotros cuántas historias de espionajes hay que uno puede cambiar un poquito o y se crea una película que la gente no se levanta del sofá hasta que no se acaba y se logran dos objetivos claro yo no sabía que en el 62 había misiles de medio alcance en Cuba coño yo no sabía eso oye yo no sabía que habían mandado a fulano a que espiar a Turkey Point a mí me dijeron que era para espiar a su gente nada más pero yo no sabía que oye pero que buena está la actriz o tuviste esa escena de desnudo mezclar un poco de todo el machazo que dispara la persecución no sé si logro explicarme exactamente todo junto un producto pero que cumpla con la misión de todas maneras cuando hicimos el capo en Colombia estaba el capo el capo 3 estaba el tema de coco fariña que lo tenían allá en huelga de hambre y no sé cosa y yo le dije a Marlon a la doctora Marlon le decían empezar secuestran a un ruso entonces cuando le decían a ruso secuestrado le dije dile que por culpa de los soviéticos en Cuba hay un hombre que es el campeón mundial en huelgas de hambre el coco Guillermo fariña y Marlon se lo dijo en la escena eso quedó grabado y un día me encontré con Guillermo fariño y me dijo oye me dijeron que habían hablado de mí en el capo y fue esa cara mentira y guardé el pedacito de la serie para siempre se habló en el mundo entero de coco fariña y otro día el capo pasaba un submarino y el guión decía que había unos cubanos americanos pescando en un yate en el submarino en el capo 2 llegaba a Estados Unidos y yo le cambié el texto y cambié todo y dije no, no, yo tengo un yate quiero una balsa unos balseros cubanos y cuando el capo mira por el periscopio dice pobre gente entonces todos esos mensajes yo los he ido colocando en mi película en la serie siendo comercial porque creo que esas cosas van quedando en la mente de la gente y algún día algún día alguien se dará cuenta de eso claro mira perdóname James Bond que parece la cosa más fútil del mundo es una medida activa del MI6 británico es una apología del servicio de espionaje británico con todo su derecho con todo mi respeto los británicos son nuestros mayores aliados por Dios yo no estoy criticando pero lo que digo es que se pudieran conciliar ambas cosas y hacer un proyecto que se convierta en un proyecto de varias películas para todo esto que tú quieres hacer donde la gente pueda ganar dinero dedicarse a hacer esto y cuando se imagínate dinero llama dinero y cuando empieza a circular dinero sale de vez en cuando la película histórica porque ya hay un poquito de plata ya hay instalaciones ya hay donde filmar no hay que improvisar entonces ya te va costando menos ya depende menos de la comunidad con mucho gusto que te hayan ayudado y seguramente estás contentísimo pero seguramente te gustaría más ser autosuficiente y poder hacer tu la misión verdadera sin necesidad de esperar a que a que se alineen los astros yo a lo mejor tú me dirás mira esta convenienda haciéndome descubrir el agua tibia yo hace rato que estoy pensando en eso pero yo nunca había oído esta estupidez dicha por nadie estamos bien estamos bien Andrés es un muy buen razonamiento suyo oye ahora de cara al futuro y tú dirás siempre me haces la misma puta pregunta si nos estamos tomando unos whisky me hace esta pregunta si estamos comiendo me hace la pregunta si me entrevista me hace la fucking pregunta está bueno ya pero bueno acuérdate que el que persevera triunfa de cara al futuro el más inmediato y el más a largo plazo ¿qué se propone Lilo Vilaplana en términos de la misión que sabemos que tienes y en términos de tu desarrollo como realizador integral hacer un poco de todo quiero fortalecer Vilaplana a fin hacer yo le debo la película de hermanos al rescate para contar la historia como fue yo debo hacer la película sobre el escambray que quiero hacerla quiero poner la historia en su lugar vemos la película de Bahía de Cochino con las rastras de la muerte contar un poco de eso son planes inmediatos que o sea que quisiera lograr concretar pero por ahora lo que necesito es que los empresarios de Miami digan vamos a apoyar plantadas y vamos a colocar vallas en todo Miami con plantadas para que toda la comunidad cubana y de otros países que hay en Miami vean la película y conozcan lo que pasaron estas mujeres que lo dieron todo por Cuba eso es lo que hace falta en este momento el apoyo total a plantadas que busquen el trailer en YouTube plantadas trailer plantada para que sepan de qué va la película apoyen la película y que los cines se nos repleten de gente para que el mensaje llegue a todo el mundo que los padres lleven a los hijos que los abuelos lleven a los nietos que los lleven que vean que conozcan la historia verdadera la historia de lo que pasaron las presas políticas bajo la dictadura como esta de Castro y Lilo por Dios estamos aquí hablando y si visto que el tiempo es el que es y tú tienes que vivir también y hacer otras cosas porque tienes que vivir pero el tiempo además es el que es los actores las cosas van la gente se nos va muriendo y uno siempre quiere tener si quizás en una realización haciendo un esfuerzo se une el episodio de hermanos a rescate con la rastra de la muerte y se hace una una realización yo es fácil decirlo pero bueno no sería factible hacer una película que toque varios puntos a la vez es que te enredaría dramaturgicamente porque la rastra de la muerte de 61 el escambray mira se relaciona más Valle Cochino con la rastra porque realmente el plan de la invasión era entrar por 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 si pasaba algo subían a la montaña tenían el apoyo a las guerrillas y ha sido genial pero con la traición que todos conocemos lo desviaron en alta mar los metieron por Bahía de Cochino que donde no pudo ni desembarcar ni desembarcar que eso fue una gran traición en su momento y nada por eso eso dio al traste con todo bueno para tu información tú me vas a decir que no que eso es cuento mío yo mañana tengo aquí a Enrique Encinoza que si no me equivoco el hombre que más sabe del escambray aquí allá voy este proyecto hemos acabado muchas veces allá voy mañana tengo al hombre aquí y lo voy a matar a preguntas porque me han dicho de muy buena tinta amigos comunes oye esta es la persona para hablar del escambray sabe que el escambray ha sido extremadamente todo el conocimiento es increíble todo lo que sabe Enrique sobre el escambray él se hizo amigo de todos esos coajiros y yo conocí a Gapito Rivera por Enrique Encinoza Encinoza es la biblia del escambray Enrique Encinoza bueno pues aprovecho para decirte que mañana lo vamos a tener aquí como invitado y vamos a hacerle las preguntas mira tú sabes qué pasa que todo el que tiene interés más o menos se ha enterado y es verdad que en Miami hay biblioteca que el internet y uno mal que bien ve cosas pero lo que le falta al ser humano son pocos los que lo tienen lo que nos falta a los seres humanos es el poder de la concatenación todos sabemos que si el día 25 de diciembre se supone que es el nacimiento de Jesús que si tal día fue la crucifixión pero nos falta unir los hechos para entender el personaje en toda su significación creo no lo sé me enteraré mañana que en Sinosa lo que ha hecho es tomar lo que sabes tú lo que sé yo lo que sabe el otro estas cosas que uno dice sí sí yo sé quién es fulano pero meterlo todo en un blender un Nutrifix de eso que se usan ahora que usan tu mujer y la mía Nutrifix de eso y hacer un smoothie bien sabroso con todos los componentes y esto lo vamos a tener mañana aquí y me da gusto saber que tú tienes en mente tocar este tema abordarlo darle porque porque no hay nada como el cine la verdad será que yo no soy objetivo pero el cine tiene de todo tiene de escultura tiene de música tiene de poesía y después tiene las imágenes que que son demoledoras entonces yo creo que es importante esta esta realidad creo que se le debe a la comunidad es parte de la misión y bueno te deseo todo el éxito del mundo antes de que te vaya la última después que entregues plantada que ya respires tranquilamente y que se yo hay algo por ahí en inmediato yo pruebo y pruebo hasta que te saco la noticia el museo terminarle el museo vicente comunista y nada donde está donde está el museo la mejor historia el museo la diáspora cubana que está en la curva ahí cuando la curva se convierte en la tercera ok 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 queremos estrenar el 20 de mayo yo creo que estamos encima porque hay mucho trabajo por encima para por hacer pero estamos trabajando fuerte porque creo que cuando las personas entran al museo van a entender van a entender mucho la historia de Cuba lo que ha pasado y tú me dices que es multimedia es decir hay voz hay film hay filmado hay muchas experiencias todas distintas vas a entrar a una cárcel vas a ver los muros la cárcel la real la cárcel vas a ver todo eso de verdad en físico y ahí está todo vamos a ver es muy abarcador vamos a ver que tanto va a esto ok Lilo oye te agradezco por supuesto te agradezco los pueblos cautivos alguien que escribió que había ganado si si Marcial Díaz tú sabes que Marcial es de los de los que tubanos vivían allá en Kentucky claro hay que hablar de los pueblos cautivos sí con la reconcentración de Weyler la hizo Fidel una reconcentración que yo espero mañana pero pero es importante que la gente sepa que la reconcentración de Weyler yo el problema es Lilo que yo creo que a las nuevas generaciones ni siquiera le han hablado de Vareleano Weyler porque los maestros son ellos mismos mascando chicle con un celular a la cadera como dice Robertinho pero bueno lo importante es que Castro revivió muchos hábitos de los que ellos tenían en la finca Virán por eso Virán SA eso de venderle a los haitianos a los haitianos matarlo cuando jodían mucho traerlo y pagarle poco hacerlo comprar en la en la tienda de ellos con cupones en lugar de darle dinero es lo que después hizo Fidel y Raúl con nosotros la misma historia la libreta de la naturaleza ya el padre la pasó al país exacto ellos hicieron ellos convirtieron a la isla de Cuba en un Virán gigante y entonces a esto le dieron papel maché cuatro frases lindas y todavía hay pendejos por el mundo que defienden esa mierda te das cuenta entonces mirad esto es intolerable es intolerable algo que quieras decir para despedirte de los amigos nada que esperamos por el apoyo de todos que busquen en youtube trailer plantadas que lo vean que vayan al cine a ver la película que el 5 de marzo está en un festival de cine pero ahí vamos a seguir en otras salas de cine y que nada que queremos que el público de Miami vea la película y que se la muestre a sus amigos de todo el mundo que es importantísimo divulgar el mensaje si a todos los amigos extranjeros que tenemos que por favor que la ve Lilo te agradezco mucho gracias mucho éxito H gracias hermano cuídate bueno tuvimos a Lilo Milaplana hablando de lo inminente la película plantadas que no es la segunda parte de plantado tiene que ver el tema si cubanos valientes encarcelados por tratar de recuperar el acceso al poder y la riqueza encarcelados por el grupo de fascinerosos encabezados por Fidel Castro Ruth y su bastarda familia que en paz no descanse y no me da ninguna pena puta la madre puta la hija puta la casa que los cobija todos todos nietos no pero no tienen por qué pagar por los ácidos sulfúricos para todo el mundo para todo el mundo no 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 no